El Número 8 El Número 8 El Bombardero Julen Guerrero El Bombardero Julen Guerrero Antes que los viejos se levanten del asiento Cuando vas corriendo tienes alas en los pies Va bien de cabeza, va bien con el pie Y tirando faltas nadie mejor que él El número ocho es el bombardero Tiene en el bolsillo la afición de chamamés Tú tienes garra, eres un león Baila donde vaya, siempre causa sensación El bombardero Juren Guerrero El bombardero Juren Guerrero Juren Guerrero Aquí están estos son los cojones de león Aquí están estos son los cojones de león El bombardero Juren Guerrero Juren Guerrero Aquí están estos son los cojones de león Aquí están estos son los cojones de león Juren Guerrero Juren Guerrero Juren Guerrero Gracias por ver el video.